A la sombra de un manguito y entre notas musicales Disfrute los vegetales de frutos tan sabrositos Y en aquel patio bonito pensaba que otros lugares Aunque tengan bulevares y parques monumentales Maracaibo es más bonito A pesar de todo te quiero, a pesar de todos tus males Porque vives siempre en el centro de mi corazón Porque tienes el calorcito que se aplaca con cafecito Y tiene la gente de la fuerza y el valor A pesar de todo te quiero, a pesar de todos tus males Porque vives siempre en el centro de mi corazón Porque tienes el calorcito que se aplaca con cafecito Y tiene la gente de la fuerza y el valor Una mata de mamores, otras que tienen lechosas Y las sirven las sabrosas, los povos, los almendrones Esos patios calurosos, de las casas maravinas Cuando caja lluvia fina, todos se llenan de vida Con la maracaibo es más bonito A pesar de todo te quiero, a pesar de todos tus males Porque vives siempre en el centro de mi corazón Porque tienes el calorcito que se aplaca con cafecito Y tiene la gente de la fuerza y el valor Hey, a pesar de todo te quiero, a pesar de todos tus males, porque vives siempre en el centro de mi corazón. Porque tú tienes el calorcito que se aplaca con un gato así, y eres la gente de la fuerza y el valor. No hay cielo como tu cielo, no hay un lago como el tuyo, que se promiga en marullos para abogar cocoteros. Lago donde aventureros se pasearon con orgullo, en esa nota se entregó, el corazón todo entero, un canto maracaibero. A pesar de todo te quiero, a pesar de todos tus males, porque vives siempre en el centro de mi corazón. Porque tienes el calorcito que se aplaca con un cafecito, y eres la gente de la fuerza y el valor. A pesar de todo te quiero, a pesar de todos tus males, porque vives siempre en el centro de mi corazón. Porque tú tienes el calorcito que se aplaca con un cafecito, y eres la gente de la fuerza y el valor. Que cosa tan buena hermano, Maracaibo, el mejor país del mundo.